Miguel Ángel iba camino al mercado Felipe Ángeles, surtiría el mandado para su negocio, cuando inesperadamente fue impactado por este vehículo. Venía aquí por el lado de Obregón y haz de cuenta que los del carro gris venían por esta calle y no se pararon. Él y los tripulantes del auto salieron ilesos, sin embargo testigos mencionaron que el par de jovencitos se encontraban bajo los efectos del alcohol y que incluso tiraron una botella al bajarse del carro para borrar evidencias. De hecho vienen tomados los gonz, el otro ya se fue y se bajaron bien agresivos porque yo les había pegado, de hecho si ves la camioneta como quedó yo venía así y ellos venían de allá y se bajaron bien agresivos y entonces si no salen los de aquí de la esquina y los de allí también a apoyarme pues me empiezan, me quedan hasta golpear. El accidente se registró en los cruces de la calle Obregón y Francisco González Bocanegra en Guadalajara, a donde arribaron agentes viales para deslindar responsabilidades. La circulación se vio afectada, las autopartes quedaron regadas por todo el pavimento tras el fuerte impacto. Con imágenes de Carlos Favela, Paulina Limón, Azteca Noticias.